Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos toca la predicción para el signo de cáncer. Cáncer, este mes de mayo está siendo muy favorable para ti en cuanto al dinero. Las cosas están fluyendo despacio, pero están fluyendo súper favorables para ti. Ahorita el sol está en tu casa, entonces tienes que aprovecharlo. Disfruta toda esa energía de bendición, la vas a poder disfrutar. Poco a poco los negocios se están abriendo, poco a poco los planes, tu jefe te está mirando más precisamente para alguna opción de trabajo, de mejora, de aumento o un mejor puesto jerárquico en el que puedas tener más tiempo libre y aparte puedas desarrollarte mucho más o mejor varo. Si tienes un negocio, la verdad es que poco a poquito te van a llegar más clientes. Si te estás diversificando, probablemente te van a llegar más clientes por ambos flancos, por el que es tu negocio regular y por el negocio que estás implementando. Si quieres implementar algo nuevo, de verdad ahorita es el momento. Las cosas te van a salir fluidas y sueltitas para lo mejor. En la salud te veo muy bien, aunque estás un poco estresado. Veo que la región de los hombros y la región lumbar te está doliendo. Relájate, vea que te hagan un masaje, ponte compresas calientes para que te relajen y se distiendan. En el amor estás muy bien aspectado. Hay una persona muy alegre, muy alegre que se ríe mucho cerca de ti. Hazle caso a esa chica si no tienes pareja o a ese chico porque puede traerte grandes alegrías y grandes sorpresas en tu vida. Probablemente ni siquiera la habías tomado en cuenta como para declararle algo de amor y te conviene. Si tú ya tienes pareja, por favor escúchala, alégrala, trata de cambiar la rutina. Eso ahorita va a bendecir mucho tu relación. Cambia las rutinas, trata de llevar a tu pareja a cosas que los hagan reír a los dos. Obras de teatro o películas, cosas que los dos rían, que los dos rían mucho. Eso de verdad va a bendecir y va a renovar mucho tu relación. Bueno, si estos videos te gustan, por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal. Les mando un beso. Linda tarde. Bye.